Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una rosca de reyes sin levadura. Para los principiantes o los que no quieren batallar tanto de dejarla que se esponje, que se infle y aplastarla y no sé cuánto, vamos a hacer una rosca de reyes con todo el sabor de la rosca de reyes, pero un poquito más sencilla. Lo que vamos a necesitar es una taza de azúcar, una taza de nuez picada gruesamente no tan fina, dos tazas de harina, una taza de leche, media taza de manteca, una cucharada de ralladura de limón. También vamos a necesitar dos huevos, de estos necesitamos uno entero y del otro solamente la yema. También una cucharadita y media de polvo de hornear, una cucharada de agua de azar o té de azar, ponen a hervir una taza de agua y le ponen un sobrecito de té de azar y luego ya lo dejan que se emulsione y cuando se enfríe pues ya tienen su cucharada de té. También una taza de pasas, de uva pasa. Para adornarla vamos a necesitar un cuarto de taza de harina, un cuarto de taza de azúcar y dos cucharadas de mantequilla. Con eso vamos a hacer como un polvito que se le pone arriba y además vamos a decorar con unos trocitos de acitrón que lo vamos a cortar en bastoncitos. Le pueden poner fruta cristalizada, aquí tengo una piña y tengo algunas papayas para darle color de la que tengan. Otra cosa muy importante es que necesitamos un poco de manteca y harina para engrasar muy bien el molde. Tiene que estar engrasado y luego enharinado para poderlo desmoldar. Por eso sí es muy importante porque si no se les va a pegar todo. Una cosa importante de recalcar es que esta harina debe estar cernida antes de medirla. Como quiera, ahorita la vamos a volver a cernir y esto es porque no estamos usando peso sino volumen. Entonces el volumen tiene que ser uniforme. Vamos a agregar la harina con el polvo de hornear y el azúcar en un cernidor y vamos a cernir esta mezcla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocamos la media taza de manteca que por cierto la medimos una taza de agua y sumergimos suficiente manteca para que suba una y media y ya la escurrimos muy bien. Aquí tengo ya la manteca, la vamos a batir hasta que se haga cremosa con la batidora eléctrica, que se haga bien cremosita, suavecita y en ese momento paramos. Ya que tenemos nuestra manteca bien cremosita, vamos a hacer el resto manualmente con una pala de estas miserable que le llaman, palita pastelera o como le quieran llamar. Aquí le vamos a agregar la yema, el huevo, la leche, el agua de azar, también la ralladura de limón. Vamos a alternar también con los ingredientes secos que ya teníamos cernidos y vamos a incorporar muy bien a mano con la palita. Enseguida agregamos las nueces y las pasas e integramos todo muy bien a la masa y estamos listos. Bueno, esta masa nos queda espesa pero no es una masa como la de las roscas de reyes normales que la puede uno amasar en forma de rosca. Esto se tiene que hacer en un molde especial para roscas. El molde especial para roscas pues es como un molde de pastel que tiene en el centro pues una, pues un centro, un círculo. Como no tengo de esos, voy a usar un molde normal de pastel y lo que voy a hacer es colocarle uno de estos que son como para flan o para bollitos y lo vamos a poner en el centro. Mi molde es desmoldable, lo cual es una gran ventaja porque así es muy fácil sacar la rosca ya cuando esté lista. Si no tienen uno de estos, les voy a recomendar que además de ponerle manteca y harina, pongan primero la manteca, pongan una capa de papel encerado, luego vuelvan a poner manteca y encima harina para que no se les vaya a pegar del fondo si no tienen uno desmoldable. A continuación vamos a proceder a engrasarlo todo muy bien y ponerle harina y luego engrasamos, le ponemos harina al moldecito y lo ponemos en el centro, vaciamos la mezcla y estamos listos casi para hornear. Y pues ya tenemos la masa en su lugar, si tuvieran monito de esos para la rosca pues se lo pueden meter y por algún lado y ahí queda suspendido en el centro, así es de que pues yo no tengo monito porque pues estamos en diciembre apenas cuando estoy grabando esto, pero bueno, ustedes sí lo van a encontrar en enero, así es de que no tienen excusa de no ponerle mono. Enseguida le vamos a hacer el capricho que es una decoración de arriba, vamos a poner el cuarto de taza de azúcar y el cuarto de taza de harina en un tazoncito, mezclamos los dos ingredientes y aquí vamos a ir incorporando con los dedos la mantequilla, tomamos un trocito y la vamos a ir sobando con la manteca para integrarla dentro de la mezcla y una vez que ya esté toda integrada la mantequilla estamos listos. Por último espolvoreamos el capricho muy bien y luego decoramos con los trozos de fruta cristalizada. Lo vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit, 175 centígrados durante aproximadamente 25 a 40 minutos, cuando vean que ya está doradito por arriba, si tienen duda pueden meterle un palillo de madera para ver si ya sale limpio, si no sale todo mojadito es que ya está listo. Y bueno muy rápido, después de hornear 30 minutos así quedó nuestra torta, va a variar dependiendo de su horno, como les digo fíjense que esté doradita por arriba y le meten un palillito si ya sale limpio, que no salga lleno de líquido, pues es que ya está lista. Vamos a ver, voy a cortar un pedacito a ver qué tal nos quedó esta rosca. Y pues vamos a, no nos queda más que probar la rosquita a ver qué tal quedó. Pues miren, no será de levadura pero la verdad tiene todo el sabor de la rosca de reyes y si no se quieren complicar la vida es una excelente opción. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima. ¡Gracias!